Y me abandonaste, me dejaste solo Y tu corramento y ese grito de la mami Y la moncha que me juraste, que tu me querías mucho Yo me puse tan contento, y te lo juré también Pero tu corramento fue un valor, tú no cumpliste La promesa que me hiciste, y de verdad también yo Tú me juraste una vez, que a mí me querías Y la fe de verdad, no, no, tú sabes que es lo Prometiendo para no cumplir, ¿no? Porque en momentos de tristeza, en momentos de amargura Yo contaba con tu apoyo, yo que contaba con tu ayuda Sé que en el ambiente vive, tomas tus palabras malas También tuve una herida, ya un día queremos ser sana Y me abandonaste, me dejaste solo De mí te olvidaste, y tu corramento Y me abandonaste, me dejaste solo De mí te olvidaste, y tu corramento Tú me duraste una vez, que a mí me querías Y no fue verdad, no, no, tú sabes que es lo Y el que no grita, no está aquí Porque en momentos de tristeza, en momentos de amargura Yo contaba con tu apoyo, yo que contaba con tu ayuda Se quedaron en el aire, tomas tus palabras malas También tuve una herida, que aunque quiera no se sana Y me abandonaste, me dejaste solo De mí te olvidaste, y tu corramento Y me abandonaste, me dejaste solo De mí te olvidaste, y tu corramento Tú me juraste por Dios, me juraste por tu madre Lo juraste por tus hijos, por tu abuela Y por tu hermano, y mira, no jura en vano Que es tu hermano Lo juraste en vano, y mira, no jura en vano Que es tu hermano Lo juraste en vano, tú me juraste por Dios Me juraste por tu madre, lo juraste por tus hijos Por tu abuela y por tu hermano, y mira, no jura en vano Que es tu hermano Lo juraste en vano, y mira, no jura en vano Que es tu hermano Lo juraste en vano Tú me juraste por Dios, lo juraste por tu madre Lo juraste por tus hijos, por tu hermano, por tu abuelo Y mira lo jura hermano, lo jura hermano Y mira lo jura hermano, lo jura hermano ¡Ah! ¡Ah!